Bendice el dinero e incrementa tu prosperidad con Arcángel Uriel. En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, llamo e invoco la divina presencia del amado Arcángel Uriel, para que baje y venga a mi lado. Gracias Arcángel amado por venir a asistirme y te pido de corazón en este momento, vierte sobre mí tu llama oro rubí, luz de la paz. Ilumíname, alumbra los rincones oscuros de mi ser, retira de mí el velo de la ignorancia y concédeme sabiduría. Activa mi visión espiritual, revelame lo que está oculto y ayúdame a entender la verdadera razón de todo lo que me sucede y también en el mundo entero. Siembra en mi mente ideas y soluciones que transformen mi vida y mi economía. Irrádiame con tu paz. Impregna en mí el fuego sagrado de Dios y tu rayo oro rubí. Te ruego, bendice mi plan de vida. Te pido humildemente me ayudes a prosperar en mi crecimiento personal, espiritual y financiero. Ayúdame a triunfar sobre todo mal y las ataduras económicas. Amado Uriel, te agradezco por ser mi arcángel de la administración y por brindarme tu divino servicio. Bendito Uriel, bendigo mi dinero y declaro que siempre con tu ayuda llegan a mí los medios económicos que necesito y recibo el don de la multiplicación de mis bienes mis recursos son ilimitados. Me declaro completamente próspera, próspero aquí en este instante. Gracias, gracias, gracias por tu divina y maravillosa provisión. Así es, ya hecho está. Amén. Decreto de Prosperidad Yo soy la divina presencia del arcángel Uriel que trae a mis manos la abundancia del dinero, sustancia divina que necesito para vivir dignamente y con humildad. Yo soy abundancia y riqueza infinita, yo soy exitosa, yo soy prosperidad absoluta. Yo soy abundancia y riqueza infinita, yo soy exitosa, yo soy prosperidad absoluta. Yo soy abundancia y riqueza infinita, yo soy exitosa, yo soy prosperidad absoluta. Y ahora decreto con fuerza el fin de toda carencia que se haya manifestado en mi vida, porque yo soy hija, hijo de Dios, hijo de Dios, y acepto toda la riqueza que el Padre Celestial y tú desean concederme. Yo libero y suelto todos los sentimientos de limitación y acepto con entusiasmo las bendiciones de riqueza y abundancia que vienen hacia mí en el aquí y ahora, proyectándose tu llama oro rubí, y lo visualizo bajo tu gracia y bendición de manera perfecta. Gracias Padre, gracias Arcángel Uriel por lo que ya hecho está. Amén, Amén, Amén. El Arcángel Uriel fomenta el servicio divino de Dios y es el líder de los ángeles guardianes. Ayuda a esparcir la verdad y sabiduría. Es el protector de la espiritualidad y la devoción por la verdad. Uriel es el que ministra la provisión divina, nos ayuda a solucionar nuestros problemas, nos auxilia en las necesidades de prosperidad, en lo material y espiritual. Pero cada uno debemos poner de nuestra parte para trabajar y lograr metas y proyectos. Su nombre significa fuego de Dios. Bendice y agradece siempre el dinero que recibes y siempre lo tendrás en abundancia. Muchas bendiciones de paz, prosperidad y abundancia, queridos hermanos.